La Orquesta Filarmónica de Bogotá en 1991 inició un proceso de internacionalización y ha visitado varios países como Curaçao, Ecuador, Venezuela, la República Popular China y recientemente Rusia, donde fue ovacionada por el público moscovita. Es importante que las orquestas estén en contacto con otros públicos. Y en Latinoamérica estamos cerca pero lejos al mismo tiempo. Tenemos un contacto de sentimientos muy grandes, muy profundos, de una historia muy rica, de una historia prehispánica, de una historia de 300 años de influencia hispánica y 200 años de lucha, de búsqueda, de sacar lo que aprendimos de esos 300 años y de lo que teníamos antes como un bagaje más completo en lo cultural. Esta gira por Ecuador y Perú cuenta con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y en especial de los consulados de Colombia en Guayaquil y Quito en Ecuador y de la Embajada de Colombia en Lima, Perú. Se van a interpretar dos obras, una de un compositor colombiano, Mejía, y la obra se llama Íntima. Es una obra de un corte muy romántico, muy bella, muy profunda, por eso se llama Íntima. Y presenta un carácter pasivo interno que va muy bien combinado con la segunda obra que vamos a interpretar en la gira que es la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler. La Sinfonía número 5 de Mahler es una sinfonía que no tiene un programa necesariamente, pero nos da la idea, a desarrollar nuestra imaginación que pueda existir una historia. Traté de combinar que las dos obras, dos autores totalmente distintos, uno latinoamericano y el otro europeo, pudiéramos tener un contacto de lo que es la música. La Orquesta Filarmónica de Bogotá se presentará a los días 14 y 15 de julio en el Teatro Sánchez Aguilar en Guayaquil, 17 y 18 en el Gran Teatro Nacional en Lima y el 20 en el Teatro Nacional Sucre en Quito. Entonces es muy importante que tengamos viva esa comunicación, que podamos estar presente en los foros de estos países para que también ellos conozcan lo que nosotros estamos haciendo y así tener una forma de diálogo, de intercambio cultural que es muy enriquecedor para todos nosotros. ¡Gracias!